Pues se ha caído muerto ya Vale, ahí, bueno Cuidado que entra uno, eh Vale A ver, bien ha caído No se puede evitarlo Cuidado un alquero, eh, aquí, al medio Vale, ya está caído Izquierda, izquierda, izquierda Se va a abrir el nido, eh, de la izquierda Nido de izquierda Han entrado, han entrado, eh Ah, se me ha cerrado otra vez ¿Qué ha pasado? Ah, que se me ha cerrado Me pone error de red Ah, pero ya está entrando Ah, no se me cierra el fuego Sino que me pone error de red Me tengo que reconectar Los opciones por la derecha Los opciones Ya me está cargando Ya estoy dentro, eh Estoy ayudándote a matar a la lesión Eh, aquí hay dos dentro, eh Vale, soy uno Soy uno de ellos Cuidado, cuidado Vale Cuidado Cuidado Está casi, casi Falta el otro, eh Falta el otro, hostio Falta el otro Vale Rompa el robot Vale Estión Vale Oh, me ha matado Mierda Hay un warden Y un warden No sé, ya ha muerto Ah, bueno Te disto del otro Tengo cuidado Que esta es Mira, encima viene Está en el medio Está en el medio Está en el medio Cuidado Pues estoy con el robot, eh Gestión caído Gestión Muertísimo Estoy con el robot Solo falta el robot Y el warden Robot Adiós, robot Oh, no, no Me queda ahí, parado Hay que quitarle el escudo Vengo para controlar, eh Sin casco Vale, soy yo Soy yo, eh Soy yo Eh Espera Me queda aquí, eh Disparale, disparale Sí Pero no te quedes tan cerca Vale, ya no soy Ya no soy, ya no soy Viene corriendo Aléjate, aléjate Cuidado, cuidado Alejaos Alejaos, alejaos, alejaos Alejaos, alejaos Ahí Sí, me doy Pero tenéis que alejaros No, mierda Uy, casi Ah, sí, sí, me ha dado Vale, vale, estoy bien Cuidado, cuidado Protección Oh, vete, vete Se protege Vale, ya tengo oscuro, eh Tengo oscuro Me ha quedado un cuarto del otro, eh Cuidado, cuidado Estoy buscando Cuidado Estoy a punto de controlar, eh Oh, mierda Vale, vale Ahora os aviso Vale, estoy Ya voy a hacerlo, eh Ya soy, ya soy, ya soy Bombardeale Ya no estoy, ya no soy Prato motivado ¿Puedo? ¿Puedo? Buena Aléjate Aléjate No, poco Un cuarto No le veo ahora mismo Eres el negro Siempre hago por el negro ¿Dónde estás? Está en la columna Le estoy columneando Ah, sí, le veo Vale, me queda un cuarto Para controlar, eh No os dejen matar ahora, eh Aléjate, aléjate Vete de ahí Vete de ahí Buena Eh, más ciñas ¿Qué quieren más ciñas? Que no la liéis Porque No sé si ha habido Punto de control Es aquí arriba, eh ¿No? Ah, no, no, no Vale, ya está Punto de control No la liéis Porque creo que no hay Punto de control todavía Es aquí, es aquí, es aquí En el medio, en el medio Aquí, que ha dicho Reki Sí Ah, soy yo Joder Estoy haciendo algo Toma Retira algo Recupera la baliza Sí, la baliza Ahora sí Ya estamos a salvo Despliega Eh, tenéis balas aquí Estoy a tope Lo mismo digo Vamos, Delta Balistre Hay más a la izquierda De balas Sí Porque ha costado Lo que no está escrito Una hora de palmadas Hay que desplegar aquí Esto La baliza Hola Vamos Hay que colocar la baliza De eco Aquí Ven aquí Colocón Cololó Cololocón Lo hemos conseguido Chicos Somos los mejores Ver Baliza de eco activada Justo a tiempo Delta Se aproximan más bichos Pero no están activas Todas las balizas ¿No tienes el control? Sí y no Mira, yo puedo usar El Martí Sí, mira Baliza de eco activada ¿Pero qué estás haciendo? Pero se están muriendo Como si hubiera un mañe Sí y no Las balizas necesitan Sincronizarse Depende de la zona ¿Que no te cubre quién? ¿Pero cómo te voy a cubrir Si no puedo cubrirte? No, me lo habéis matado Izquierda, izquierda Siempre izquierda Acá hay más Derecha Izquierda Izquierda Uno Voy a buscarte Tres quitos Los Fonser Y uno allí al fondo No, queda otro Queda otro Ahora Outzer Vale, tengo para controlar No, ese no Al de centro Buena Cuidado Saltan Al centro Cuidado Cuidado Uno 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 Entro No deja de disparar Aquí Necesito ayuda Necesito ayuda No he tumbado Bien J.D. Gracias J.D. El gordo Delta Aquí se hará No puedo disparar No sé por qué Ahora mismo estamos un pelín ocupados Paz Otro Por otro No 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 Ahora no Afirmativo Hijo de Cuidado Hay otro Cuidado Otro Cuidado Otro Gente, estoy en apuros No le puedo controlar a este Ya Ya cae Ya cae Y ese era el último Oh Junto a 4 La obra Todo despejado Ya están las balizas No Porque si no Igual quieres darte prisa Da igual Ya las veo Toma Toma Adiós armas Delta ¿Qué ocurre? La baliza Toma Pedazo Oh Nos hemos quedado sin martillo de larva Estamos jodidos Snap El bosque Nomás Gordon Me parece que sí Encima sin armas Con simple cuchillos Vamos a matarla Nos fallaste ¿Os fallé? ¿Qué sois? Somos Lo que podrías haber sido Tú tendrás un cuerpo ¡Pero no eres mi madre! ¡Nel, ya! Ahí, con simples cuchillos No ¡No! 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 No Somos Un ser Completo Conectado Igual Te dias una oportunidad Y la desaprovechaste Con vida o sin ella Tú Les perteneces Eso se va a hacer. ¿A quién salvarás? Tengo que salvar a alguien. ¿A Dell? ¿A quién va a hacer? ¿A quién salvo? ¿A Dell o a J.D.? ¡Corre, corre! ¡Al negro, al negro, al negro! ¡Corre, corre, corre, corre! Es que estaba diciendo a quién salvaba. ¿A quién salvo? ¿A Dell o a...? Al negro. Porque si no, igual quieres darte prisa. ¡Ah, da igual, ya los veo! ¡Sí! ¿Al otro no? ¡Buen tiro! ¡Pum, mierda! ¿A quién salvo? Al negro, que hemos estado jugando todo el rato con el negro. ¡No puedo! ¡DELTA, ¿qué ocurre? ¡La vaina! ¿Por eso intentas elegir los dos? ¡Salva al negro! ¡Venga, decir uno! No, salva a Luífer, porque él es el negro. Pues Fénix, venga. ¡Ja, ja, ja! Pero es que uno va a morir. ¡Somos lo que podrías haber sido! ¡Salva al negro! ¡Tú tendrás su cuerpo! ¡Pero no eres mi madre! ¡Bravo! ¡DEL, ya! ¡Somos un ser completo! ¡Conectado! ¡Inmortal! ¡Tenías una oportunidad! ¡La desaprovechaste! ¡Qué, sí! ¡Conectado en ella! ¡Tú! ¡Qué, sí! ¡Al negro! ¡Vamos! ¡Níger! ¡Has hecho tu elección! ¡Ahora vas a morir! ¡No! ¡Sí! ¡Andal! ¡Muera está la historia, Luífer! Pero ese no sé quién es. Y el negro, ¿de qué es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Key! ¡Key! ¡Key, no puedo! ¡No pude! ¡Sí! Pues nada, ahora nos lo tendremos que pasar otra vez para elegir al otro. Lo siento, amiga. ¡Ja, ja! Lo siento. Lo siento. J.D. Sí. J.D., lo sé. Lo sé y lo siento muchísimo. Era mi amigo también. Tenemos que irnos ya. Jack. Sí, la de Dominic. Porque es buena spoiler. Pero si ni siquiera sabe quién es Dominic. Pues nada. Hasta aquí. Hasta aquí el video de hoy. Hasta... Eso es. Hasta... Aj.D. Vale. Hasta otra, amigos. Hasta... Joder, hermano.